¡Suscríbete al canal! No seré yo el que se ponga aquí a invocar a gente, pero me está dando por culo el boss. Lo he dicho de nuevo, porque el camino es demasiado largo, porque el boss ya lo hubiera matado. Como va a ser uno de los últimos tres, sí que me voy a permitir tirarme recursos. Vale, tres manos. Tengo que ir al otro lado ahora. Joder, no tengo ojos. Puta madre. Quizá la pasarela esta haga algún ataque o algo que deje la cabeza también aquí. Daría bien saberlo. No me ha comido ese milagro. Vale, todo el mundo muerto. Ahora viene lo bueno. Vale. 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 Algo de daño se ha comido ahí. Algo de daño se está comiendo ahí. Efe, y yo también. De hecho, le he quitado media vida en cero coma al boss, ¿eh? Le he quitado media vida en cero coma. Se me ha puesto en modo fácil. Lo que me va a costar es la otra media vida. ¿Está explotando? Vale, medio tiempo. Hostia, los FPS como sufren. Lo voy a hacer despacito. Le he sacado media vida de golpe. No voy a rushear ahora. ¿O sí? ¿Qué coño? ¡Ah, Efe! ¡Ah, Efe! Hostia. 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 Vale Ok, ok, ok Creo que usar el papel radio ha sido una muy buena idea Vómito Y creo que tengo la clave Hay que atacar cuando el culo que tiene abajo Sea el del lado contrario al del esqueleto que tira hechizos El del esqueleto que tira hechizos tiene que estar arriba Así le puedo pegar al otro culo Así que cuando cambie de culo Esplata Hostia, sufre pese tú A ese sube el otro culo, macho A ese no lo puedo pegar en el que está ahora Tiene que utilizar el otro Ahora Este es el momento de pegarle Hostia, dura poco Este trail es demasiado bueno como para Desaprovecharlo Tiene que ser ahora Vale, un golpe está bien Da igual Es menos que ninguno O sea, es más que ninguno No, estoy muerto Casi me muero ahí No había visto el vómito Vamos, este es el momento de pegarle Casi me mata Me la he querido jugar ahí Casi me mata Me la he tenido que jugar ahí, tío Me la he tenido que jugar ahí Pero lo conseguimos Hostia Bueno, primero intento Se viene, gente Se viene vos a la primera Llevo una hora y quince minutos Impersonable esta verdad A ver, amigo No estoy tilteado Estamos bien Está sonando en mi cabeza la canción de Ojo rojo que te cojo Y no es que yo sea un puto nazi de mierda Pero me está entrando una Un tercer raid aquí en las venas Que su puta madre Si no conocéis la canción Mejor es una puta mierda de nazis Ah Ah, una canción de nazis La letra es Ojo rojo Ojo rojo Que te cojo Ya está Ah, creo que tenía algo más Pero básicamente es eso Ni para hacer Bueno, 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 bueno Te calmas Te voy a decir que ni para hacer music A los nazis Me cambias Ya, voy a estar con respeto Me cambias Y este no hace nada Bueno, hola Le gusta andarte lado a lado Me muero Casi A ver, señor Me da Al final no me lo pasa Buen Bueno Oh, majestis Cállate en la puta boca Vale, este viene Me va a matar Me va a matar este lover Oh, el de la belleza Lo estoy viendo No me va a matar ¿Qué te va a matar ¿Se va a matar No, conflicts No, no, Juan No, juicio No, ni No, ni Unf Otra vez Me han quedado Cuatro vellanas Oh, he decidido No disparar Vale ¡Gracias! Señor Igual me conviene perseguirle todo el rato en vez de pelear hasta que le caiga y luego le meta la paliza Voy a tratar de perseguirle todo el rato y meterle un golpe Perseguirle golpe, perseguirle golpe Hasta que esté a rango de matarle de un solo combo Oh, se tira para el otro lado Desde ahí no te llevo Vale, nada, se viene el combate final ¿Qué te fue, hijo de puta? Pues F Me enterole hasta para esto, hijo de puta madre Ahora ha gastado la píldora de sangre de best... Por aquí no era No ha gastado la píldora de sangre de bestia por el lado Ese está vivo Tengo que matar a este No se piensa entonces Imaginosse sizes Larsi Si No me queda No se В La píldora todavía tiene efecto. Oh, encima no le voy a poder meter la paliza de siempre. Ay, te follan, hijo de tu puta madre, payaso. Es una puta mierda de voz súper puto fácil. Hijo de tu puta madre, me ha costado una hora y veinte netas. Ahora me estoy despertando, le olvidaré todo. Anda, que te follan, payaso. Tus muertos. Presa puto asesinada, ahí estamos. Jaulo de Mensis. Vale, vamos a ver qué cojones pasan. Era muy fácil, es que era muy fácil. Era muy fácil. Muy fácil. Menos mal que estoy siendo precavido y me los estoy preparando. Vale, justo me está sonando el móvil. Bueno, lo tengo en silencio, pero... Se me ha encendido, lo tendría que mirar, por si acaso es urgente. Seguro que todavía no he perdido los ecos. Lo he intentado. Digo, cuando acabe el combo se deja un brazo así. Me puedo pegar al borde o algo. Pero no creo. 50-43. 50-43. 50-47 es justo cuando se pone la oscuridad. 50-47. Un golpe más y creo que... Que la lío. 50-47. De 50-47 a... No puedo estar mirando todo el rato del timer. Va a ser un minuto entero, ¿no? A 51-37 es... Son 50 segundos. Son... Son 50 segundos. Son... 50 segundos. Nos. Nos. 5 entre 3.30. 5 entre 3.30. No me quedas tan, mira. Pórtate bien. Ah, no se está portando bien. Creo que lo puedo acabar en este ciclo. Creo que lo puedo acabar en este ciclo. Espero que no haya oscuridad tan pronto. Vamos, pórtate bien, joder. Me, no se está que es bueno. Vamos. Vamos. Espera, espera, espera. Dime que está muerto. No me jodas. Está muerto, ¿no? No me jodas. ¿Está muerto o no está muerto? No me jodas que se ha bugueado. Se ha bugueado porque lo maté al cambiar de fase. Sí que estaba bugueado. Sí que estaba bugueado. Sí que estaba puto bugueado. O sea, lo maté en dos ciclos a punto de entrar en el tercero. Y como lo maté justo cuando estaba cambiando de fase se bugueó.